Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia, esta vez relacionada con la categoría Fórmula E. Y bueno, como sabemos, la capital chilena, Santiago de Chile, reveló su pista para la Fórmula E, bueno, con Eliseo Salazar al volante del show car de la Fórmula E. Y bueno, como sabemos, el ex piloto de Fórmula 1, único chileno en estar en la Fórmula 1, Eliseo Salazar, condujo el monoplaza, el show car de la Fórmula E por las calles de Santiago, como parte de un evento para presentar la pista urbana que va a usar la categoría en su visita a esta ciudad, Santiago de Chile. Y bueno, y por primera vez, Santiago de Chile recibirá la Fórmula E el día 3 de febrero del año 1018, siendo el primer evento automovilístico internacional que tendrá este país. Y es por eso que Eliseo Salazar, de 62 años, condujo el show car Spark SRT-01E el jueves pasado por la capital chilena. Y completó varias vueltas alrededor, bueno, del parque O'Higgins, segundo parque público más grande de esta ciudad. Y también la Fórmula E reveló la pista de 12 curvas y una milla y media recorrido que comenzará, bueno, comenzará con la avenida Santa María, cruzará el río Mapoche y pasará por el parque forestal. El cofundador de la Fórmula E, Alberto Longo, dijo que Sudamérica tiene mucha historia y tradición en el deporte motor y el evento de la Fórmula E hará su propia historia en Chile en los próximos años. Los chilenos, el ministro de Deporte Pablo Esqueda, dijo que la carrera de la Fórmula E es una oportunidad para que los chilenos, bueno, se vean motivados a practicar deporte y actividad física. Y otra cosa que dice acá, qué mejor manera que traer un espectáculo de clase mundial y a los mejores pilotos del mundo a Santiago, agregó, y también invitamos a todos a unirse a esta fiesta y aprender sobre la Fórmula E y los autos eléctricos. Y también, perdón, y la Fórmula E ha anunciado también que la empresa Antofagasta Mineral será el patrocinador principal del evento. Por otra parte, el ministro de Energía, Andrés Rebolledo, dijo que la competencia forma parte de una estrategia de movilidad eléctrica que apunta a ahorrarle al país 3.300 millones anuales y evitar 11.000 toneladas de CO2 para el 2050. Bueno, aquí está la imagen de cómo será el circuito. El punto de partida será por la avenida Santa María, después cruza el río Mapocho, llegando hasta la Plaza Italia, después pasa por la Alameda y después por la misma Alameda dobla, después dobla hasta la avenida Merceda a la izquierda, después a la derecha dobla por una calle que está aledaña al Parque Forestal, después pasa de nuevo por el Parque Forestal, doblan a la derecha al lado del Museo de Bellas Artes y posteriormente vuelven al punto de partida en Santa María. Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes y con esto me despido. Nos vemos. Adiós. Camifuera. Chau.